Friedrich Hölderling. Este poeta alemán quedó huérfano de padre a temprana edad y fue separado al poco de su madre para realizar severos estudios en un seminario. Reaccionó pronto contra la violencia de los pedantes y la religiosidad oficial. Conoció a Hegel y a Schelling y leyó a Rousseau. Apoyó con entusiasmo la revolución francesa. En Weimar se relacionó con Herder y con Goethe. Entró a trabajar en casa de un banquero como prefector de sus hijos y se enamoró de Suzette, la esposa de su patrón. Ella le inspira el personaje de Diotima. Abandona la casa y cuando se hallaba atravesando a pie Francia, en dirección a Alemania, le llegó la noticia de que Diotima había fallecido. Su estado mental comenzó a minarse poco a poco debido a una esquizofrenia. Es difícil sobrellevar la desgracia, pero también la felicidad. Eso dice Hegelderling. En 1806, tras pasar algún tiempo en un psiquiátrico, fue recluido en casa de un leñador o carpintero, evanista, que lo alojó en una torre de su propiedad a orillas del Neckar. Allí vivió durante 37 años en un estado de benigna demencia, tocando el piano y escribiendo extraños versos que firmaba con el nombre de Scardelli. También, según otras fuentes, a veces firmaba con el nombre de Buonarroti, como el famoso pintor italiano. Un contemporáneo admirador de Hegelderling, Wilhelm Weiblinger, fue a visitarlo sucesivas veces a la torre y registró, tras las visitas, sus impresiones sobre el estado del enfermo. Dice Weiblinger, quiere afirmar, pero como nada le importa de verdad, pues está solo, pues está solo, pues está solo puede ser producto de un pensamiento sano. Quiere afirmar, pero como nada le importa la verdad, según piensa Weiblinger, pues está solo puede ser producto de un pensamiento sano y ordenado. Niega al instante, pues todo el mundo del espíritu es para él la niebla y reflejo, y todo su ser sea inmerso en un idealismo decididamente terrible. Hegelderling Retrato de Friedrich Hegelderling, el demiurgo, el poeta de la pureza y la exaltación profética. Cuando estoy ausente, en vez de mí, hablan las flores del cielo, las florecientes constelaciones, y las de la tierra brotan multiplicándose. Bueno, continúa diciendo Wilhelm Weiblinger, si por ejemplo se dice a sí mismo, los hombres son felices, le falta detenerse a formular con claridad las preguntas de cómo y por qué. Siente una sorda sensación de disgusto, se retracta y dice, los hombres son desgraciados. Bueno, esto es algo de lo más normal, ¿no? Decía Nietzsche que se sentía pletórico, eufórico, con una fortaleza impresionante. Lo recuerda Stefan Zweig en La lucha contra el demonio, la biografía que escribió sobre Nietzsche, sobre Kleiss y también sobre Hegelderling. Y el mismo Nietzsche en otros momentos dice que se siente débil, que se siente dolido, que se siente perseguido durante años y años por la enfermedad. Él mismo dice lo contrario, es que la vida es así, la vida son contradicciones. Y si yo me siento fuerte, pletórico, pues lo manifiesto, ¿por qué no? Y si dentro de un rato, o dentro de un día, o dentro de una semana, siento que todo tipo de enfermedades, contrariedades, debilidades, me atacan, me menoscaban, pues eso es lo que siento que acontece en ese momento y igualmente lo expresaré. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Que tengo que fingir hipocresía porque anteriormente dije lo contrario? La vida es así. La vida estás eufórico y luego pues estás con el ánimo bajo. La vida es así. Entonces yo creo que a veces pues los presuntos locos se proyectan sobre ellos los traumas, los juicios que necesitan hacer sobre sus semejantes, porque no lo hacen con amor verdaderamente. Hay una necesidad de estigmatizar a aquel que se está evaluando. Esta funesta contradicción, continúa diciendo el Weingler, Weingler, esta funesta contradicción, ¿funesta de qué? Es vital, no funesta. Esa contradicción es vital porque está en relación con la vida. Pero bueno, dice, este hombre piensa que es funesta. Esta funesta pensará de sí mismo que es un ser funesto también, inevitablemente, para no caer en la contradicción. Esta funesta contradicción que le destruye el pensamiento en gestación, pude comprobarla incontables veces, puesto que tiene el hábito de pensar en voz alta. Sus mejores obras poéticas son Canto del destirro de Hiperión o El ermitaño en Grecia, El ermita en Grecia, una serie de himnos y la oda titulada El archipiélago. Esto dice, esto dice, esta enciclopedia, nueva enciclopedia temática Biblos, de la editorial, del Club Internacional del Libro. Bueno, bueno, pues voy a continuar, os doy la bienvenida, voy a continuar compartiendo algunas frases, algunas citas de Freddy Herderling, que dice que pertenece a los niños la belleza, su naturaleza son la paz y la luz, como retrato de Dios. Vienen al mundo entregados a la alabanza de los ángeles, la pureza, la integridad, la ingenuidad, la inocencia, la transparencia, la honestidad, la expresividad, la efusividad, la autenticidad de los niños es algo fundamental para la poesía de Herderling, para la poesía y para su pensamiento. Ya lo comentaba en el vídeo anterior, quien no fue, así dice en Hiperión, Herderling, quien no fue íntegramente un niño es muy difícil que pueda ser un hombre completo cuando llegue a la edad adulta. Por la boca del niño hablan los dioses. Por la boca del niño hablan los dioses. El niño siempre dice la verdad. Niños y borrachos, dice el refrán popular, el dicho popular, dicen siempre la verdad. Bueno, eso no es cierto. El borracho dice su verdad. Se descubre a sí mismo. Pero si un borracho es un mentiroso, lo es sereno y lo es aún más estando borracho. Pero estando borracho se descubre, se pone en evidencia. Entonces esa es su verdad. Pero no la verdad. Hay verdades de algunos que son mentiras, evidentes. Esta es una de esas contradicciones de la vida a la cual antes aludía. Su inocencia proclama la sabiduría de la enseñanza divina. La inocencia de niñas y niños proclama la sabiduría. Dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de Dios. Y esa inocencia proclama, dice Hölderlin, la sabiduría de la enseñanza divina. Comprendí en mi infancia el silencio del éter, pero no las palabras de los hombres. En mi infancia comprendí el silencio del éter, ese puente que nos une a los dioses, a la divinidad. Eso lo comprendió en su infancia el poeta, pero no las palabras de los hombres. Entre los brazos de los dioses he crecido. Esto dice en la buena educación. Al ignorar la muerte vive como inmortal. Al ignorar la muerte, la muerte es un tabú. Una cosa es que la muerte sea un tabú. Si la muerte es un tabú, ¿por qué es un tabú? Porque estamos obsesionados con ella. Y por lo tanto, es el elefante que está en el armario, ¿no? Como dice el dicho inglés, y del cual nadie quiere hablar, el elefante que está en la habitación. Pero está dando vuelta, está pisoteando nuestros cerebros, el dichoso elefante, permanentemente. Y no queremos hablar de él. Pues eso es la muerte. Por eso se vuelve un tabú. Pero para aquellos que viven de manera asertiva, de manera desde dentro hacia afuera, de manera en armonía con la naturaleza, ellos, para los que viven como si la muerte no existiera, porque se reconocen en la vida universal, no en la vida de un individuo segregado y confrontado con ese mismo universo. Al ignorar la muerte, viven como inmortales. Así son los niños. Los niños, al ignorar la muerte, viven como si fueran inmortales. Que lo sean o no, evidentemente sobre esto hay debate. Pero lo importante es la integridad con que se abraza el momento. Y ahí, según Helderlin, niños y niñas nos dan una gran enseñanza. Antes de ir a la escuela, debería ir a los prados y a los cielos y a las cumbres, para no olvidar la senda de regreso. Ya lo comentaba en el vídeo anterior, se quejaba a Helderlin de por qué en las escuelas le hicieron tanto mal. En esas jaulas donde se encarcela a niños y niñas, donde el Estado obliga para que les quede claro de su autoridad opresiva sobre esos pequeños. Ahí se les segrega, segregan sus corazones de reconocerse en la armonía de la naturaleza. Quien no fue niño del todo, como ya había comentado, no será nunca un hombre de verdad. Solo cree en lo divino quienes lo son. No creo en Dios, Dios no existe. Esos ateos obsesionados con Dios es mucho más que los que no son ateos. Para ellos, efectivamente, Dios no existe. Así lo han decretado para sí mismos. Ni existe Dios, ni existe en la eternidad. De la misma manera que no existe la bondad, la fraternidad, la generosidad. Para ellos todo esto es fingimiento, todo esto es hipocresía. Y aún así, con una sonrisa cínica y estirándose vanamente, se pasean por el mundo buscando creyentes para intentar zaherirlos. Esa es la única manera que ellos se ocultan de sí mismos. No quieren mirar a su interior porque temen lo que pueden ver. Porque creen que son seres demoníacos, creen que son seres perversos. Y por lo tanto, nadie quiere ver esas cimas donde demonios horribles babean su repugnante basura. Nadie quiere recrearse en eso. Esa es mi opinión. Solo creen en lo divino quienes lo son. Lo somos todos verdaderamente. Pero si pensamos que no lo somos, si estamos convencidos de que no lo somos, pues evidentemente, este personaje mundano que creamos, conforme a esa convicción, va a dar noticia de esa blasfemia, de ese ateísmo que en otros tiempos significaba que uno no está en los brazos de Dios, utilizando el lenguaje de Jölderlin. Él fue amamantado por los pechos de las mismas diosas. Así lo entiende él. Solo en los rostros inocentes resplandece la luz del amanecer. Esto me recuerda a lo que decía Yukio Mishima justamente. Hice siete vídeos sobre el sol y el acero, su libro. Cuando hablaba de que esa tradición de tantos pueblos de plantarse en la hora de la aurora o el amanecer, plantarse ante el sol para expresar gratitud, eso no lo podemos hacer si verdaderamente no hay una purificación interior. No podemos plantarnos ante la bola de fuego que sale cada mañana si no tenemos un corazón limpio, si estamos llenos de todas las miserias de la jornada anterior, de todas las pesadillas que conforme a esas miserias pudiéramos haber tenido durante el sueño. No, es un acto de expresión de pureza. Porque para alabar verdaderamente, para adorar, para venerar, para reverenciar algo sagrado, algo trascendente, hay que hacerlo desde la misma transparencia, pureza, integridad que queremos reverenciar. Entonces decía Mishima que queda como impreso en nosotros toda la basura precedente, porque no ha habido esa purificación. En cambio, en estos rostros inocentes, como los de esos niños, el amanecer resplandece con toda su intensidad. Quien amó desde niño va camino de Dios, aquel que vivió rodeado de amor y con el corazón pleno de amor. En su infancia está camino de la divinidad. Es un bienaventurado verdaderamente, tal como él entiende que es su amada Diotima. Bendita niñez, bendita niñez, que no me dejaste ver la miseria de la vida. Bendita niñez, que no me dejaste ver la miseria de la vida. Quizá este puede ser un... especulando a la manera que lo hacía el Winklinger, ese o como se llame. Quizá Howard Herderlin sea un poco como una especie de síndrome de Peter Pan, pero sublimado. En un sentido místico, en un sentido que trasciende las vanidades mundanas. Y cuando se hace uno adulto y tiene esa plenitud infantil, aunque con ella también vaya esa sabiduría infantil a la cual el mismo Herderlin se refería, pues la vida es muy complicada, como si fueras un autista, digamos. Que todo te afecta de una manera más intensa de lo que le hace a cualquier otra persona. Bendita niñez, que no me dejaste ver la miseria de la vida. Y en mi corazón sembraste la más sagrada semilla. De todas formas hay que recordar que Herderlin perdió a su padre, perdió a su padrastro. Todavía no tenía 10 años, ella había perdido a dos padres, perdió a tres de sus hermanos. Entonces también tuvo vivencias muy trágicas, siendo muy pequeño. Como hiciste mío, bendita niñez, lo que solo, sin ti, jamás habría logrado. Sin ti, bendita niñez, bendita infancia, la patria verdadera, que dijo algún poeta, jamás podría haber logrado aquello que pude hacer mío. Cuando cae la noche, consigo mismo al fin se encuentra el hombre. Al caer la noche, por eso es el tiempo del místico, por eso es el tiempo del recogimiento, también es el tiempo de la intimidad para aquellos que se aman. La noche, ya lo dije en algún vídeo, el día es la fiesta, no es el trabajo. Es la expresión de la fiesta, es la comunidad, es la fraternidad que gozosamente se expresa. En bosques, calles, plazas y montañas. Y la noche es la intimidad, el recogimiento. Es cuando las gentes de buen corazón pueden disfrutar de la belleza que emana de su interior. Y a aquellos que no son tan buenos, pues no les queda otra que sufrirse a sí mismo o cínicamente evitarse pensando nuevas maldades. Cuando cae la noche, consigo mismo al fin se encuentra el hombre. La noche enciende la luz de nuestro interior, verdaderamente. Solo amamos la juventud cuando se marcha. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer, que decía Rubén Darío. Solo amamos la juventud cuando se marcha. Y solo la reencontramos, solo nos reencontramos con ella al amarla. ¿Cómo la recuperamos? Pues con el amor. El amor lo construye, lo crea todo. Y también lo recrea y lo reconstruye todo. Te escucho en la noche a ti, que das la vida y te la llevas. Te escucho en la noche a ti, que das la vida y te la llevas. Con la guadaña del miedo, fariseos, segáis la inocencia de los jóvenes. Esto sigue siendo actual, desgraciadamente. La cultura del miedo, que hace que se repriman en todas sus nobles ambiciones los y las jóvenes del mundo. Con la guadaña del miedo, fariseos, segáis la inocencia de los jóvenes. Vosotros habéis matado al hombre forjado por los dioses. Vosotros lo crucificasteis. Ya de niño pretendí estar lejos de vosotros, corruptores del cielo. En vuestros rostros fríos, nada verdadero puede verse. En vuestros rostros fríos, nada verdadero puedo observar. Porque vuestros dioses están muertos. Dios ha muerto. Vuestros dioses están muertos. Y vosotros, que lo habéis matado, estáis también muertos. Habéis puesto vuestras mercancías en mitad de lo más sagrado. Bueno, Albert Linn aquí también evoca la indignación de Jesús de Nazaret cuando ve esos mercaderes, esos capitalistas llenando de porquería los lugares que para la gente sencilla donde abren sus corazones a aquello que para ellos es sagrado, que es bendito. Allí, en esos lugares, gente maliciosa han puesto toda su mercancía. Y esto indigna Jesús y, por lo tanto, no íbamos a ser menos los que no tenemos ni su magisterio ni su santidad. Habéis puesto vuestras mercancías en mitad de lo más sagrado. Pobre joven de hoy, pobre joven de hoy, dice Helderling hace 230 años. Un hombre, que en vano busca, solitario por el mundo, la nobleza y la verdad. Un presente oscuro es aquel en el cual vivís. El niño es un ser divino hasta que se disfraza con los colores de camaleón del adulto. Sobre esto hablé en el vídeo precedente. La plenitud humana está, por lo tanto, latente en la infancia. En la infancia está latente la plenitud humana. El hombre, los animales le temen, pues no es su semejante. No se parece a ti, madre tierra. El hombre no se parece a ti. Está como en confrontación con aquello de lo que verdaderamente forma parte, que es su madre, la tierra. Ni a su padre, pues solo a él se une en una mezcla temeraria para siempre el alma. Solo en él se une en una mezcla temeraria, como antes comentaba, el alma sublime del creador. Y tu alegría y tu dolor, oh tierra, tu alegría y tu dolor. En su arrogancia quiere igualarse a la madre de los dioses. Por ello, su vanidad arranca con violencia. Tus regalos, su vanidad arranca con violencia. Tus regalos, aquello que la tierra nos regala, lo arrancamos con violencia. Mercadeamos con ellos, tal como hacían esos mercaderes. Esas mercaderías no solamente afectan a bienes materiales, sino que igualmente mercadeamos con sentimientos. Mercadeamos con emociones. Mercadeamos en las relaciones. Porque ya no tenemos fe en la incondicionalidad del amor. Y por lo tanto, como no tenemos fe en la incondicionalidad del amor, nos parece que solo los locos o los idiotas pueden mantener tal fe. Arrancan con violencia tus regalos, que les son concebidos en balde. La vida es un regalo, que decía Emilia de Villota. Y todo lo que recibimos gracias a la vida, que me ha dado tanto, todo ello se nos da gratuitamente. Negar esta gratuidad, al negar esta gratuidad, pues ya empiezan los negocios, ya empieza el orden perverso que confrontan hombres con otros hombres y con mujeres, que trae miseria para millones de niños, que siembra la semilla de la... siembra la cizaña que hace crecer la maldad. Solo la muerte celebra la fiesta entre vosotros, que llamáis amor al hambre, que llamáis amor al hambre. Ese cuadro de Goya en donde Saturno devora a sus niños con sus ojos tan abiertos, eso es el hambre, ese es el sucedáneo del amor. Ya el amor se convierte en algo que codiciamos, que queremos coger de fuera para adentro, porque no nos reconocemos en la expansión de la vida. Solo la muerte celebra la fiesta entre vosotros, solo la muerte celebra la fiesta entre vosotros, que llamáis amor al hambre. Solo hay desierto y vacío en vuestro interior, y por eso solo desierto y vacío contempláis en de alrededor, en torno vuestro. Solo desierto y vacío contempláis en torno vuestro, puesto que eso es lo que habita en vuestro interior. El amor engendró al mundo, el amor engendró al mundo, la amistad lo hará renacer. Esto recuerda lo que dice Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, ya lo recordaba en los vídeos que hice sobre ella, cuando hablaba de que el amor, pero no el amor incondicional, sino el amor de pareja, no es suficiente para mantener una relación entre dos personas. No es suficiente, porque en el amor de la juventud se dan muchas pasiones, muchos intereses, que van a ir desapareciendo con los años. Y por eso, decía Mary Wollstonecraft, es preciso que aquellos que se aman, sean incluso anteriormente amigos, que sepan lo que es la amistad, que tengan lazos profundos entre el uno y el otro. Porque de esa manera, cuando las pasiones de la juventud se vayan aplacando e incluso desapareciendo, aún se conservarán esos lazos de amistad que permite que... Y ya incluso dará igual que la relación se mantenga o no. Este es el secreto de aquellos que se separan sin odiarse. Pero también habrá muchas más posibilidades de que la relación se mantenga si, como dice Mary Wollstonecraft, esos lazos de amistad se han ido forjando. Y por eso, dice Holderlin, que la amistad hará renacer a este mundo engendrado por el amor. La humanidad es lo único que amas. Bueno, es como un reproche que le hace Diótima o Diótima a Hiperión. Es como decir su sed al propio Holderlin. La humanidad esto recuerda una canción que de los 80 que decía Poeta vagabundo soñador que persigues al amor y el amor no te sujeta. Y después decía y no pude ni un momento retenerlo porque estaba enamorado del amor. Los poetas pueden caer en eso, pueden caer en enamorarse de la humanidad, enamorarse del amor. Entonces es el lazo el lazo que debe de ser intenso, profundo. Aunque ellos no sean conscientes de ello no alcanza esa profundidad. Sabe mucho del amor. Pero en la vida cotidiana hay que estar a la altura de todo lo que se pueda saber sobre el amor. no vale, no basta el conocimiento intelectual. La humanidad es lo único que ama. Bueno, sobre amar a la humanidad muchos ha escrito no se puede amar a la humanidad. Es una manera de evadir el amor a nuestros semejantes, a nuestros prójimos que son los que están más próximos a nosotros. Algo así decía Torstoy. Sin embargo, también Iván Karamazov, el personaje de la novela de Dostoyevsky hablaba de que cuanto más trata a los hombres más ama a la humanidad y más desprecias a los propios hombres. Pero él vive una realidad de mucha crueldad. Es un hombre brutal en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es sensible, brutal al modo de los Karamazov, pero al mismo tiempo es sensible al dolor de sus semejantes. Por eso él nos reconoce. Paradójicamente es su bondad hacia la humanidad lo que le hace negar a Dios porque no puede comprender que este mundo de tanto sufrimiento, de tanta crueldad haya sido la obra de un Dios amoroso. y él Dostoyevsky es muy astuto y entonces se mete en la manera de pensar que pueden tener algunas personas agnósticas. No el ateo cínico superficial sino la persona que verdaderamente tiene la convicción de que en este mundo no hay divinidad alguna y que todo está bajo la responsabilidad de los seres humanos. Dostoyevsky se mete en esa la psicología de la psicología de este tipo de personajes para ir progresando hacia la convicción opuesta que es la que él verdaderamente tiene. Pero bueno no estábamos con Dostoyevsky sino con Holberlin Tú Tu tocayo el espléndido Hiperión del cielo y con esto voy a terminar por el momento Tu tocayo Hiperión bueno Hiperión era el padre de Helios que era el sol el padre de Selene que era la luna y el padre de la aurora si no me equivoco a veces se le equipara al mismo Helios es decir al mismo sol al mismo astro solar al mismo astro rey ese nómada de las estrellas de alguna manera ese es el peregrino el eremita que quiere emular por eso elige ese nombre igual que elige el de Diotima Diotima era la sacerdotisa que supuestamente instruyó en gran parte de sus conocimientos al mismísimo Sócrates Tu tocayo el espléndido Hiperión del cielo está en ti el hombre alberga en sí mismo un dios en potencia un dios en cierne y con esta expresión de Heart Learning por el momento me despido gracias y hasta una nueva oportunidad unidad de Heart Learning de Heart Learning